Miren amigos, estamos festejando el Día del Niño de una manera muy especial acorde con los tiempos Día del Niño con Sandías ahí vienen ya los niños ¡Córrale! Ahí viene el otro Y miren, estamos aquí con los sobrinos de Gris me les traigo un regalito Feliz Día del Niño Feliz Día del Niño Que sean felices, que papá los quieran y que les siente comer Muchas sandías A ver A ver, agarra una a tu hija A ver, agarra una ¡Ay, condenada! ¿Sí puedes, hija? A ver ¿Sí puede? ¿Eh? Sandía ¿Cómo? Le gusta la sandía ¿Sí puedes con ella? ¡Agárrala! A ver No va a poder, Gris No, no puedes, gracias Aquí está Le la voy a llevar Agarra tú, agarra tú un aliado Ok Agarra, falta Falta ¿Cómo se llama este? Kevin Kevin Kevin, ¿cuál te gusta, hijo? ¿No puedo? No pues, es que ese es para tu hermanita ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Esta? ¿Está? Ah, bien Ahí va, ahí va, ahí está Ahí está ¿Sí puedes? ¿Cómo se dice? 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 Sandía Porque ella la quiere Desde aquí, amigos Desde la colonia Ramírez Un fuerte abrazo Y feliz día del niño a todos Gracias De nada, de nada, hijos Véngase A ver, ¿vamos? Vamos, ahí va Nada ¡Bien día! ¡Ay, pobre criatura! ¡No se va a caer! Ahí va ¡Sale! A ver Gris A ver, Emiliano Llévasela tu hermanita Porque no puede ir ¡Ale! ¡Adiós! ¡Adiós, hijos! Un fuerte abrazo Por el saludo, amigos Ya lo saben Feliz día del niño Hoy 30 de abril De 2023 Un fuerte abrazo Para todos los niños Que no falte Un plato de comida Un vasito de leche Un frijolitos Un huevo Y sobre todo Mucho amor Mucho cariño Y una sandía Venga, la ganas caer ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos días!